¿Qué es el sondeo de la audición? ¿Qué es el sondeo de la audición? O sea, que escuchan a lo mejor un, no como debe ser, sino menos, o sea, un grado menor, pero pues no, eso que se pone acá, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas para escuchar, pues lo usa y mejora su audición. ¿Qué es el sondeo de la audición? ¿Qué es el sondeo de la audición? Porque el bebé tiene problemas de lenguaje, hay que buscar si es que no puede mover su lengua. ¿Cómo lo hacemos? En niños ya mayores de dos años, tres, le pedimos que eleve su lengua. Si lo puede realizar, tiene un buen frenillo, pero a veces el niño no puede sacar de los dientes hacia afuera la lengua, no puede movilizar hacia un lado, derecho, izquierdo o elevarla. Entonces, ahí empezamos a sospechar que hay un frenillo, si al intentar sacar la lengua el bebé se forma como un corazoncito en su lengua, entonces esa telita está retrayendo su lengua y no le permite sacarla, ¿no? Y por lo mismo no puede decir los fonemas que se realizan cuando elevamos la lengua, como la R, la D, la T. Es muy interesante lo que acaba de comentar. Muchas veces yo en la consulta veo niños que tienen problemas para la succión, bebés pequeñitos, lactantes, generalmente recién nacidos. Obviamente, pues no les podemos decir que saquen la lengua, que levanten la lengua, a veces no podemos ni abrirles la boca. Es muy importante observarles el llanto. Cuando lloran, pues los bebés dejan la lengua como vibrando y la sacan un poco. En los bebés que tienen este tipo de frenillos se alcanza a ver justo lo que comenta usted, una especie de corazón cuando está tratando de llorar. Entonces, desde ahí podría ser el inicio de un problema del lenguaje que no sabemos que se va a presentar, para que si hay la sospecha de un frenillo desde la lactancia por un mal agarre para la succión de seno materno, pues desde ahí podemos derivarlo y prevenir en un futuro alguna alteración, como la que nos dijo la doctora Guadalupe, que no pronuncian sobre todo la R, ¿no? La R. Eso es muy común que se vea. ¿Qué hacer con un niño que no puede pronunciar entonces estas consonantes? Bien, primero clasificarlo, ¿no? Ver de qué tipo es el frenillo, si es algo severo o algo ligero. Ligero hablamos cuando el frenillo está en la parte anterior, está muy en la punta, la telita, limitando el movimiento. Entonces, con un pequeño cortecito anterior del frenillo se corrige. Claro, yo lo digo muy fácilmente con un pequeño cortecito, pero sí tienen que acudir con un especialista, que podría ser el otorrino el que hiciera este corte, porque como sabemos, en la parte de la base tenemos mucha circulación. La segunda clasificación es cuando el frenillo está un poquito más abajo, en medio, y empieza a limitar un poco más la salida de la lengua. Entonces, le pedimos al niño que saque la lengua y se abomba. En lugar de sacarla, se abomba la lengua. Y cuando está posterior, que nosotros le levantamos la lengua y no vemos un frenillo, pero hasta el final, en la parte posterior, es al que llamamos submucoso, está una base agarrando la lengua y no la permite mover. Entonces, parece una lengua anquilosada, ¿no? Ni siquiera se mueve. El paciente tiene problemas hasta para deglutir, porque lo único que tiene es una bola ahí que está intentando cerrar su boquita, cerrar el área de la deglutión para respirar. Esas tres fases del frenillo se pueden corregir con cirugía y no solo la cirugía tiene la total solución. Tenemos ahora que entrenar otra vez a esa lengua para que sus músculos, que son muchos los músculos de la lengua, pues hagan esta movilidad, elevar, bajar, lateral. Y por lo mismo que son tantos músculos, tenemos que enseñarle al cerebrito del niño a moverlos. ¿Cómo? Con la terapia del lenguaje. ¿Y en qué consiste ese tipo de terapia? Le reforzamos la movilidad con palabras, ¿no? Le decimos que puede ponerse un lapicito en la lengua, que puede pronunciar la R, pero como ellos todavía no saben en qué punto, les indicamos con dibujos o juegos, dónde va a poner su lengüita arriba, dónde va a dejar que salga el airecito, o tiene que jugar con los carritos, cómo hace el carrito, rum, rum, rum. Todos esos juegos van a salir automáticamente para que el niño empiece la movilidad de su lengua. ¿A partir de qué edad ya serían aptos para recibir este tipo de lenguaje? ¿Perdón, de terapia? Desde los dos años. Desde los dos años, ya cooperan, digamos, para los ejercicios. Muy bien. Otra pregunta también muy común que se hace en consulta es cuando los padres son bilingües, que alguno de los dos tiene alguna otra nacionalidad, y no saben cómo ir introduciendo este otro idioma a los niños. ¿Qué nos recomienda usted que se pueda hacer? De preferencia iniciar después de los dos años. ¿Por qué? Porque durante los primeros dos años hay que afianzar muy bien la lengua materna, la principal lengua que se habla en casa. Una vez que ya su cerebro la registró, entonces ya podemos agregar otra lengua. ¿Qué pasa cuando lo hacemos al mismo tiempo? Porque se puede hacer, y lo hemos visto, retrasamos el desarrollo del lenguaje. Entonces, su cabeza se confunde. No sabe si sí o yes o cómo lo voy a decir, ¿no? Entonces, no es recomendable antes de los dos años, porque hay una confusión. Y entonces el niño combina entre español, inglés o la otra lengua. Lo que tenemos que hacer es enseñarle la primera lengua, inglés o español, y posteriormente, después de los dos años, agregar la otra lengua. No exigirles mucho. De repente queremos que inmediatamente ya el niño esté teniendo una gran conversación en el otro idioma. Los niños al inicio aprenden el vocabulario, comprenden las palabras del otro idioma, pero ya casi hasta los seis años ya lo pueden expresar y entender correctamente. A veces ya nada, al principio nada más es por imitación, pero ya cuando tienen los seis años ya podemos decir, no, pues ahora sí ya lo está entendiendo y lo está expresando correctamente. Entonces, no es correcto que se haga, pues lo que se acostumbra en muchas familias que tienen padres con diferentes idiomas, que uno le habla en su lengua madre y el otro en su lengua madre, y el niño ya no sabemos cuál de las dos va a aprender. Exacto. Debe ser una primero y ya después la siguiente. La siguiente, que la va a adquirir más rápido que cuando vas a una clase de inglés, ¿no? Porque tiene la estimulación diaria, constante. Si lo hacemos al mismo tiempo cuando nacen, bueno, nada más saber que su lenguaje se va a retrasar y se va a confundir un poco. Finalmente va a adquirir las dos, porque van a haber personas que van a decir, no, pero mi hijo sí lo aprendió desde chiquito las dos. Sí, pero si se dan cuenta no avanzó a la misma velocidad con el español o en inglés que los demás niños. ¿Y se puede asociar con problemas como tartamudez que comentábamos en el módulo pasado? Sí, por la confusión que hay en su cerebro. Entonces, pues sí, realmente no tiene grandes ventajas, ¿no? Así es. ¿Qué vamos a hacer, doctora? ¿Nos puede decir como conclusión para aquellos padres inquietos que ven que su hijo ya tiene más de un año, año y medio, que prácticamente no dice ninguna palabra? ¿Qué hacer con ese niño que no habla? Estimularlo. Vamos a empezar en casa, ¿no? Lo vamos a estimular como con canciones, juegos, hablarle claro. Si el niño con señas le pide una taza, le va a decir, ah, ¿quieres una taza? Aquí está la taza. No regañarlo. No, dime cómo se dice taza. No, aquí está la taza. ¿Qué quieres? ¿Una paleta? Ah, una paleta. Y entonces el niño lo está aprendiendo. Es como si fuera a la escuela diario en su casa. Si no tenemos ese tiempo, bueno, llevarlo a convivir con otros niños en la guardería. Bueno, a pesar de hablarle claro, con tranquilidad, si esto sigue presentándose, bueno, entonces ya tenemos que recurrir a la terapia del lenguaje. Que como si se han dado cuenta, le hemos recurrido mucho a ella en todo el transcurso del programa. ¿Por qué? Porque ese va a ser un apoyo muy grande, tanto para los papás como a los niños. Porque le da tips a los papás de cómo sacar adelante a sus hijos. ¿Una terapia del lenguaje cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes es que se tiene que ofrecer? Dependiendo de la patología o del daño, puede ser lo normal es una vez a la semana. Pero si necesitamos que el paciente salga un poquito más rápido o lo vemos que ya la edad la está rebasando y no sale adelante, dos veces a la semana. ¿La duración de la consulta es? Una hora. Es de una hora. Muy bien, doctora, pues ya estamos por concluir el tiempo del programa. ¿Nos puede decir en dónde la podemos encontrar? Claro que sí, estoy en Las Rosas 804, Colonia Reforma, clínica de los doctores Pombo. Ahí estamos en las mañanas a partir de las 12 hasta las 2 de la tarde y en las tardes de 5 y media a 8 de la noche. Sábados también nos encontramos trabajando mediodía. Bueno, mucha gente a veces no sabe dónde tiene que acudir cuando no oye o no hablan bien sus hijos. Entonces, la especialidad exacta con la que tiene que acudir es ¿cuál? Comunicación, audiología y foniatría. Comúnmente todos nos conocen como audiólogos, ¿no? De audición. Pero también vemos problemas de lenguaje y de voz. Muy bien, pues ¿algún teléfono o algunas redes sociales donde podamos contactarla? Claro, pueden llamarnos al teléfono del consultorio, es el 51-435-26. Yo creo que ese sería. Y redes sociales en Azore, me parece, en Facebook, ¿verdad? Pueden buscar en Facebook una página que dice Azore, así como viene la bata de la doctora con S. para mayor información sobre los servicios que ofrecen, porque muchas veces no sabemos en dónde tenemos que acudir. Bueno, doctora, no sé si nos pueda concluir con algo de lo que hablamos hoy de trastornos del lenguaje para ya despedir el programa. Muy bien, estar muy atentos ante los datos de alarma, ¿no? Si nosotros vemos que un niño no está hablando al mismo ritmo que sus compañeritos, buscar ayuda inmediatamente. Porque si nosotros dejamos que ese desarrollo del lenguaje se vaya quedando atrás, más adelante vamos a tener problemas con el aprendizaje en la escuela, con la autoestima del niño. Y lo que nosotros queremos son hijos sanos, con mucha confianza en la escuela. Si nosotros los dejamos así que es flojito y ya poco a poco saldrá, que su papá o su mamá también tenía este problema y luego, luego salió, pues sí, va a salir. Pero no sabemos qué tanto le va a afectar en su autoestima. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido todo por hoy, su programa Médico de Cabecera. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y no se pierdan el programa el siguiente miércoles porque vamos a hablar de un programa, de un problema, perdón, hepático. Vamos a tener en el estudio un gastroenterólogo que viene de la Ciudad de México. Así que por favor no se pierdan la siguiente transmisión. Les recuerdo, redes sociales, Facebook, MVM Televisión Oaxaca, Twitter, arroba MVM Televisión y nuestra página para que vea en streaming, www.mbmtelevisión.com transmitiendo desde el canal 152 de Easy. Esto ha sido todo por hoy. Espero contar con su presencia en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!